¡Cumplirá! ¡Cumplirá! Chiroque, apellido norteño como tal. Cuéntanos, Francisco, ¿estás abocado a inscribir un partido político? Coméntanos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Johan. Te agradezco la gentileza. Efectivamente estamos fundando un partido. En su mayoría somos jóvenes que tienen preparación técnica, académica, que buscan generar nuevas condiciones de confianza para el país. Y en esa línea estamos fundando, construyendo de a pocos, el partido político Somos Libres. Es un partido nuevo, del sentido común, que tiene por objetivo reforzar lo que está bien y rechazar o cambiar lo que está mal. Ese es básicamente nuestro sentido. Muy bien, Francisco. El nombre del partido es Somos Libres. Somos Libres, sí. ¿A qué se debe el nombre Somos Libres? A la columna vertebral del partido, que es la libertad, la libertad individual, la libertad económica. Nosotros sabemos que... Porque ahora está de moda, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, del centro, adelante. Claro. En realidad... ¿Cuál es la descripción de lo que sería Somos Libres? En realidad no es tan de moda. La teoría política siempre nos ha enseñado que hay tendencia de izquierda, hay tendencia de centro, hay tendencia de derecha. Sin embargo, en Somos Libres somos del sentido común. Tratamos de renovar la política. Yo creo que esas teorías políticas ya han quedado en el pasado remoto y lo nuevo es ahora el sentido común. Lo que funciona sobre la base técnica, lo que da resultados, eso se tiene que mejorar y lo que no da resultados se tiene que desechar o se tiene que cambiar. Bueno, Francisco, coméntanos. ¿Has tenido participación? ¿Has sido candidato? Digamos, ¿cuál es el talante previo a que te lleva ahora a fundar un partido? Bueno, he sido candidato por mi región natal, Tumbes. Yo he sido candidato al Congreso. De la mano del economista Hernando de Soto ingresé a la política con el partido político Avanza País. Gentilmente me invitó. Y a raíz de esas experiencias partidarias, en este partido nacional que es Avanza País, tomé la decisión de fundar mi propio grupo político de la mano de otros académicos, de otra gente notable y notoria que existe en la vida política del país. En consecuencia, así es como nace Somos Libres. Teniendo a Tumbes, bueno, la representación de Tumbes es a razón de dos congresistas, creo. Dos congresistas, correcto. Ahora está el congresista Héctor Ventura. Es un congresista de la República que está representándolos a todos mis coterráneos de Tumbes y la congresista María Cordero que por segunda vez está nuevamente en el Parlamento. Interesante. Ahora bien, ya yendo a los temas partidarios políticos. Se acaba de inscribir hace unos días el partido de nombre PRIM. Partido Regionalista de Integración Nacional. PRIN. Con eso ya serían trece partidos. Ahora, el APRA ya está en un proceso de los cinco días de tacha. Catorce partidos. Y a eso le sumamos FREPAP y los que... F en el Perú también. F también. O sea, aquellos que ya han tenido ese talante, digamos que lo veo más FREPAP. ¿Por qué? Porque en el entendido de que en el tema de organización y documentación como que son más oficiosos como tal. A este punto llegaremos al... Porque son más de quince partidos adicionales que están en proceso de inscripción. Sí. Se fortalecen los partidos políticos. Si comparamos que ahora en las regiones hay mucho movimiento regional a razón de 126. ¿Cómo ves el tema este, movimientos regionales versus partidos políticos? Hay una marcada connotación de que el regionalismo como tal para el tema de lo municipal y las elecciones regionales hay esa diferencia a nivel partidario. ¿Tu punto de vista al respecto? Desde mi punto de vista netamente es técnico, ¿no? O sea, aquí no podemos ir con una conducta o una intención de hacer experimentos, ¿no? La oferta partidaria en los países desarrollados es bastante corta. A más partidos se genera mucho más desorden, hay mucho transfugismo, hay demasiada convulsión. Por ejemplo, en países desarrollados, en Estados Unidos, por ejemplo, solamente existen dos partidos. Y uno que nunca llega, pero bueno, ¿no? Así es. Pero a lo que voy es que los partidos políticos son escuelas de hacer política. Y si tú no te formas bien en una sola casa, haces militancia partidaria, si no se hace un trabajo político serio y sobre todo disciplinado, nunca el país va a desarrollar. ¿Qué le dirías a los jóvenes? Hablamos 17, 16 años, que ya pronto van a ser electores y están viendo este tema. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Porque vemos que nadie está yendo a ese nuevo electorado. ¿Qué es algo...? Yo le diría que... ¿Cuál es la oferta? ¿Qué le daría, digamos, un candidato en el ánimo, pues, de tu perspectiva? Le diría que vengan a hacer política, que hagan política, porque las consecuencias de no ingresar a la política de parte de los jóvenes es de que sean utilizados, instrumentalizados para fines ajenos. Muchas veces los manipulan, muchas veces los utilizan y hasta terminan con consecuencias letales, ¿no? Con pérdida de vida, de repente en alguna manifestación. Yo les diría que ellos, a los que les interesa la política, que debería ser a la mayoría, porque ahora a los jóvenes les interesa mucho expresarse, vía redes sociales, vía plataformas digitales, yo les diría que ingresen a la cancha, que ingresen a la acción, que se formen, que busquen la oferta partidaria y que elijan ellos mismos lo que más los convence, ¿no? Interesante tu participación, te comento, porque hace unas semanas estuvo por acá también un joven ingeniero electrónico, Alan Saavedra, que él refiere fundar también un partido, el Partido Virtual del Perú. Él ya está yendo más al tema tecnológico, habla de que la población no necesita llenar un formato, no necesita firmar, basta su huella conectado a un aplicativo, pone su huella, firma, eso sube, ya queda instrumentalmente digitalizado su participación. Sí, sí, ahí yo tengo un punto de vista, digamos, respecto de la elección, evidentemente tiene que ser presencial por el tema del manejo de datos. Vemos que los jóvenes mucho están, pues, en el tema de la conectividad, indistintamente el lugar, porque ya está llegando, si bien es cierto, en algunos con mayor afluencia que lugares, ¿no? Afluencia que otros la conectividad, pero la población está más informada. ¿Por qué la población, estando más informada, elige tan mal? Porque de alguna manera la democracia es... tiene sus problemas, ¿no? Es falible. Claro, es compleja la democracia, ¿no? En un buque, decía Platón, si tú pones a un capitán que está bien formado para dirigir esa embarcación y pones de repente al más popular, termina eligiendo al más popular y el barco se pierde, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que entender que la democracia es muy sensible y la información quizás llega un tanto distorsionada también, que hace que el desprestigio, la difamación para líderes que sí tienen la mejor preparación para llegar a ocupar cargos públicos, evite que estos líderes lleguen a consolidar sus... Hablando de líderes políticos, en ese entendido, ¿Manuel Merino tomó la decisión correcta de renunciar? Mira, Dina Boluarte ya va a 60 y más de 60 muertos. Merino con dos había renunciado. Ahí te puedo explicar, yo fui el abogado defensor de Manuel Merino en esa época. Él renuncia básicamente por la comunicación que le hace la mesa directiva de censurarlo. O sea, él no tenía otro camino. Ah, ok, ok. O sea, la mesa directiva le dice... En vez de que o renuncias o te vacamos. La mesa directiva que en ese momento quedó de manos del señor congresista Luis Valdés, se comunica y le manifiesta la intención de que la mesa directiva estaba trabajando una censura contra él para retirarlo del cargo de presidente del Congreso y, consecuentemente, retirarlo del cargo de presidente de la República encargado. Entonces, ante esa situación... Claro, si está encargado, depende al Congreso. Porque él, no recordarás que él era el presidente de la República porque era el presidente del Congreso. En consecuencia... Ahí hay una interpretabilidad, ¿no? Porque una vez que ya eres... O sea, si estás encargado, definitivamente dependes del Congreso. Sí. Pero si una vez juramentado, ya no dependerías del Congreso. No, no, no tanto es así. No, ahí... Digamos eso para explicarlo a la población. La Constitución, en el artículo 115, es clara, encargatura de la presidencia de la República. Entonces, definitivamente. Censuras la mesa, cae el presidente. Entonces, ante esa situación, el presidente Merino se le recomienda en ese momento que mejore la renuncia. Es mejor que renuncies a que te voten, ¿no? Esa fue la lógica. Bueno, que regresó a su... Y él regresó, obviamente, a su escáneo. A su escáneo. Porque no perdió la condición de congresista. Simplemente dejó, renunció y dejó el cargo de presidente del Congreso y pasó a ser nuevamente un congresista. Y vemos que, en cierta forma, como que el tiempo... En cierta forma, uno como político tiene que tener ese talante, ¿no? Que muy poco se está viendo ahora en los congresistas. Manuel Merino, pues, es un político de larga data, ¿no? No es un tipo que hace política ahora, sino él ya viene formado... Incluso su familia, su padre, han sido de Acción Popular fundadores. Su padre fue fundador de Acción Popular junto con Fernando Belaunde. Y él, en un único partido, se ha mantenido durante toda su vida y ha hecho política, ¿no? Llegó a tener la presidencia del Congreso y también la presidencia de la República encargada, ¿no? Muy bien, muy bien. Interesante. Ahora, se habla en este momento que hay dos caminos. O renuncia a voluarte o la vacancia de ella. ¿Qué va a suceder en el entendido... En tu olfato de aquello que va a acontecer? Yo creo que la renuncia es remota. Ya dijo que no va a renunciar. Sí, ella ya lo ha expresado públicamente. En ese escenario, más probabilidades tiene una vacancia que la renuncia. Pero la vacancia tiene sus causales. Tiene que tener conductas indecorosas, inmorales, como para que el Congreso de la República pueda... No hay los 87 para vacarla. Y además, tener el número de votos para poder vacarla, ¿no? Yo, sinceramente, creo que nada de esto va a cambiar. Yo creo que tanto el Congreso de la República y la presidencia de la República van a quedarse hasta el 2026. Esa es mi opinión. Yo le he echado un poquito menos. 2025, porque eso haría de que puedan postular. Porque un congresista ahora no puede postular. En el entendido de que el 26 las elecciones son en abril, es congresista hasta el 27 o 26 de ese mes, de ese año, perdón. Y las elecciones de la región, municipales y distritales y municipales, perdón, son en octubre. Y un congresista, si quisiera postular, siendo irrenunciable el cargo, no podría. Entonces, como que por ahí está esa medición. Hay una colisión ahí. Ahora, ¿se calmaría? O sea, ¿se cansaría la población de tanta protesta y bueno, ya dan por aceptado a Boluarte? ¿Vemos ese escenario? Que es posible también, ¿no? Es posible porque toda marcha, seamos sinceros, necesita un financiamiento, es un gasto, ¿no? Y es una paralización. Y la gente también que está protestando necesita vivir, necesita ir a trabajar y producir, ¿no? Yo pienso que en algún momento va a calmarse todo por cansancio también de ellos. Muy bien, Francisco Carlos, Dios Chiroque, ¿no? Chiroque. Muy bien, esta es tu casa, cuando quieras. Gracias, gracias, acá hemos vivido toda la familia Chiroque. 15, 16, muy bien, para cuando gustes, invitar a jóvenes, hacerlos partícipes. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la política requiere de la participación activa de los jóvenes. Ya decía por ahí alguien que me ha quedado grabado, que dice, los jóvenes ahora están en la capacidad de decidir su futuro, no ahora, los que están decidiendo el futuro de quien todavía viene. Así es, así es. Muy bien, dicho esto, y agradeciendo a Francisco, nos vamos a un corte comercial y seguimos con nuestro siguiente invitado en presente y futuro por VES TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!